Tú sabes bien las ganas que tengo de volver, me duele por dentro solo el ver, que ya no sé lo que haré, regrésame otra vez, la vida en silencio y ya despiértame del sueño que tengo de tu cuerpo, de tus besos. Tú sabes que no puedo así, te necesito más cerca de mí, solo a ti, y siento yo que solamente falta los besos hoy, cuando me duermo y cuando despierto mi amor, mi corazón tiene que hablar, me puedes perdonar por cada segundo en que te vio. Esco que digas que la flor está de más, está de más, está de más... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Esco que digas que la flor está de más y yo no tengo tus labios, el resto puede esperar y nada hace, oye cambio, solo quiero verte más y amarte. Recuerdo muy bien cuando quisimos despegar al cielo Volver a verte, bailar una vez más Pero no, 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 no será mejor Quiero que sepas que no es parte de mí No me arrepiento de lo que voy a decir Por ti Siento yo que solamente faltan tus besos hoy Cuando me duermo y cuando despierto mi amor Mi corazón tiene que hablar Me puedes perdonar por cada segundo en que te vi llorar Es que tú que digas que la flor está de más Está de más, está de más Y al final me toca entender Que ya no estarás como ayer Siento que voy a enloquecer Y ahora siento esa necesidad De tu corazón ¡Gracias! 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 El día de hoy estamos con otro nuevo programa más Espero que todos ustedes se encuentren bien Se encuentren con salud Y sobre todo junto a su familia Después de este lindo feriado que acabamos de pasar El día de hoy tenemos un artista invitado En este lunes también De cantantes, de artistas Como ustedes lo saben Un artista nuevo Como siempre en Delivery TV Damos la oportunidad de que los artistas nuevos puedan venir Y enseñarnos un poco más acerca de su música El día de hoy nos acompaña Fares Y él es un artista súper joven Y les voy a hablar un poco más acerca de su trayectoria La música ha estado presente en su vida Desde los siete años Descubrió su pasión por ella Y empezó a ahorrar para comprarse su primera guitarra La cual aprendió a entonar Y de manera autodidacta Estudió música en el Conservatorio Antonio Neumane de Guayaquil Fares debuta persiguiendo su sueño De convertirse en una estrella del pub urbano Se ha preparado desde muy temprana edad Para lograr este sueño Fares tiene 19 años nada más Y su tema, me sabes bien Es un tema inédito Que el artista nos cuenta Nos cuenta que en esa historia Hay melancolía y felicidad Este nuevo videoclip Con su música Que es de él mismo elaborado Por todo su equipo de producción Llega a los 100.000 vistas en YouTube Así que También muchos comentarios vimos por ahí en su video Así que le vamos a dar la más cordial Bienvenida a nuestro querido artista Súper joven Fares Bienvenido mi querido amigo ¿Cómo estás mi querida Diana? La verdad que un gustazo Poder estar aquí con ustedes en Bilibri Es todo un honor Para poder conversarles un poquito Acerca de mi primer sencillo Me sabes bien La verdad que sí Cuando ustedes quieran Aquí voy a estar presente Y me tienen Y si es verdad Todo lo que me dijiste La verdad que Me sabes bien Es un tema Que pues yo considero Que es el primer tema Que yo compuse Con toda la inspiración La verdad que sí Y espero que sea Del gusto de todos Porque está Porque pues está hecho Para todos ustedes Claro que sí Bueno hablábamos Al inicio de esta entrevista ¿Qué significa Fares? ¿De dónde nace este nombre artístico Tan peculiar? Bueno sí Fares Muy aparte de ser Mi nombre artístico Resulta que también Es mi nombre de fila Mi nombre real es Fares La verdad es que yo sí Como pues te comentaba Yo siempre he tenido Este problema Con mi nombre La gente se lo hace difícil Primero piensan Que es mi apellido Pues sí Cuando yo les digo No Fares no es mi apellido Fares es mi nombre Se quedan como que Perdón Fares es tu nombre Así O sea Todos Todos a primera vista Piensan Piensan que es mi apellido O también piensan que Se escribe con Z Pero pues en realidad Es con S Son cosas que igualmente O sea Me quise poner ese nombre Como también un nombre artístico Para darle ese reconocimiento Que debería tener Fares también También tiene su simbología Tiene Significa Líbano Significa caballero Y pues me gusta Darle también Es un nombre al nombre Toda medida Ha sido así Muy cortés Bastante pues humilde Agradecido Entonces Fares más que ser Mi nombre Siento que es mi esencia Siento que más Es ser quien soy En realidad Por eso Le voy a dar el honor De mi nombre Hoy y siempre Por eso me puse Fares como mi nombre Artístico De igual forma Qué chévere Qué chévere Y en realidad Uno nace Para lo que tiene que hacer En la vida Y tu nombre Nació para ser Nombre artístico Porque eres un gran cantante Cuéntanos un poquito Acerca de tu trayectoria Acerca de Cuando empiezas tú A amar la música Bueno sí Como pues lo mencionaste Sí Yo Desde muy joven Yo empecé Desde los siete años Yo con mi primera plata Que tenía yo guardada Yo me fui Al recentro Aquí de Guayaquil Yo estaba muy Pero que muy feliz De poder gastarme La plata En cualquier comida En cualquier chuchería Lo que sea Estaba yo feliz Pero de la nada Yo simplemente vi Cervantes Una tienda de música Vi yo una guitarra Y simplemente Me quedé flechado Muy flechado Y me dije Y pues me dije Wow Me encanta esa guitarra La quiero tener Me la compré Y desde ese día Le cogí un amor Una pasión inmersa Por la misma Yo solito Con videotutoriales En YouTube Practicaba Como también lo mencionaste Formé parte Del De De Antonio Neumane Cuatro años Luego A la edad de catorce Más No A la edad de doce Ya yo Dominaba esto de cantar Mientras tocaba guitarra Entonces Cosa que me hacía Bastante feliz Porque Porque me di cuenta De que poco a poco Iba Pues Evolucionando En esto de la música A la edad de catorce Y quince años Yo ya Yo ya realizaba Mis primeras composiciones Más Más simples Uno Son los versos Más Más románticos Más cortos Y no fue hasta Septiembre del 2018 Que realicé Este primer Esta primera composición Que conocemos todos Hoy en día Como me sabes bien Y que está teniendo Resultados Bastante positivos La verdad Como mencionaste En YouTube Ya pasamos La cierre de producciones Ya vamos a las 225 mil Y pues Estamos creciendo En Spotify también En realidad Estoy bastante Agradecido Con todo el público Claro En charts Ya estamos en primer lugar En chance nacional En monitor latino Y en size Entonces Muy pero que muy Agradecido con todos Con mi equipo de trabajo Con Delivery TV Y todo Y todo el público La verdad Claro que sí Y yo veo un montón De fanáticos Comentando ahí Siempre fielmente Que te admiran muchísimo ¿En qué te inspiraste tú Para realizar esta canción? Bueno, sí Yo la canción Como te comenté La hice en secundaria En septiembre del 2018 Cuando seguí a mi colegio Entonces Como bien ya sabemos Todos O la muy mayoría Las mejores épocas Son las de colegio Es cuando nosotros Aprendemos A lo que vendría a ser La La universidad De la vida En su momento Nosotros aprendemos Desde muy chiquitos Cosas Que nos pueden doler Pero que más adelante Nos van a ayudar En un futuro A Pues no 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 pusimos hasta abajo Con cosas peores Con los problemas Que nos trae la vida Entonces En la secundaria Tenemos buenas experiencias Malas experiencias Amores Desamores Y sí Me sabes bien Es una historia Contada Que cuento Algo que yo viví En la secundaria Pero Que lo tuve que vivir Pues Porque Las cosas pasan por algo ¿No? Claro que sí Si pasan Pues van a tener que pasar Y si no No están para uno Pero pasaron Y hoy en día A mí me conformaron Para poder Componerme sabes bien Y tener los resultados Que estamos teniendo ahorita Las cosas pasan por algo Y Y ahora más que nada Lo sé con certeza Qué chévere O sea La canción cuenta Una experiencia real De tu vida Sí Real Cada verso Cada verso Que cuento Es algo que pasó Cuando tenías Que fue ya hace dos años Más o menos ¿Superado o no superado todavía? Sí Superado Superado En ese momento Ahorita sí No pienso Nada en esto No pienso tampoco En relaciones En toda la soltería Más que nada Para estar enfocado En la carrera Porque Recién empiezo O sea No puedo celebrar ahorita Porque Lo más duro Recién está empezando Hay que estar 100% enfocado Y dedicado Al proyecto Que está Yendo por muy buen camino Claro que sí Y me parece súper bien Porque eres muy joven Y como jóvenes Tenemos que estar Enfocados 100% En lo que nos gusta Hacer En lo que amamos Y hablando un poco más Sobre esta canción El videoclip Está espectacular ¿Dónde lo grabaron? El videoclip Lo grabamos aquí en Ecuador Sentí la necesidad De hacerlo aquí En nuestro país Yo no Yo no Yo Yo no podía decir Vamos a grabarlo afuera Vamos a grabarlo A grabarlo En un lugar Que no sé aquí Porque Teniendo las bellezas De paisajes Que tenemos aquí En nuestro querido país No podía desaprovechar Esa oportunidad De ir a hacerlo Pues a otro lado Más que nada Quería dar a conocer Lo hermoso que es Nuestro país Como turismo Para el turismo Fue grabado en montañita También algunas tomas En Guayaquil Las tomas que son en el bote La verdad Yo sin decir Pues Que sí o sí Tenían que haber tomas En el bote La verdad que Bueno Como se puede ver Ahí La portada Me la portada Mi persona está en un bote Con el mar Todo melancólico Entonces Sentí la necesidad De darle ese reconocimiento A la portada Y también grabarla En el bote Todo lo voy a decir Y pues Quedó Quedó precioso Es verdad Y Y está creciendo Y sigue creciendo Gracias al apoyo De todos Hablando Más o menos Con el tema del video Las chicas La protagonista Quiénes son ellas Son tus amigas O algún grupo De modelos No sé Háblanos también Bueno Las bailarinas Sí son Sí forman parte Del equipo Con el que estoy trabajando Que es el de Ronnie Rodríguez Un gran amigo mío Que la verdad Le debo muchísimo A él Y a todo su equipo De no ser por ellos El proceso Hubiera sido más largo Entonces Con ellos Sé que estoy bien encaminado Bueno Las bailarinas Sí forman parte Del equipo De mi querido amigo Ronnie Cambio a la modelo Sí fue Fue una persona Que yo elegí Una gran amiga De ya Algunos años Entonces Más que nada Fue por la confianza Y porque Sí o sí Sentí que ella Era la La indicada Para ser la modelo Y pues Salió excelente No me equivoqué Como te digo Las cosas pasan por algo Se toman las decisiones Que se toman por algo Y pues Confirman lo que Viene a ser El video musical De me sabes bien Que Como tú dices Está muy precioso Claro que sí Bueno Y las escenas De amor Y todo eso Se nota Que hay una buena química Entre ustedes Chicos Bueno Sí Más que nada Solamente es una amiga Y Pero Pero sí nos supimos Desenvolver muy bien En el video La verdad Porque sí teníamos La confianza Para hacer todo esto No sabría Si es científica Yo soy muy malo Leyendo Leyendo A las personas Entonces No sabría decirte Eres profesional En la actuación También Bueno La verdad Es mi primera experiencia Entonces Me sorprende Me sorprende Que pues Esto haya salido Bastante bien Estaba nerviosísimo Al principio No sabía Si me iba a ir bien Estaba Estaba con la tensión Encima De cómo Me iba A desenvolver Yo Como 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 un artista Y como un actor Pero Por el equipo De trabajo Por el equipo Si hubo más risas Que si heredades O sea Me hicieron sentir En plena confianza Y por eso Se le dio Como salió Que chévere Que chévere Y en el tema De musical Ya En forma general ¿Qué géneros A ti te gustan Cantar O qué planes Tienes a futuro En cuestión A géneros Musicales Bueno Lo romántico Lo romántico Siempre ha sido así Entonces Pero pienso Todavía quedarme Con el pop urbano Porque es lo que le gusta A la gente Y pienso Que lo importante No es sacar Ok Yo saqué esta canción Pero saqué Me sabes bien Y la gente dice Ok Me gusta bastante La canción Este tipo Tiene potencial Pero ¿Quién es Fares? ¿Qué más nos puede dar? Entonces Si yo llego a sacar A ahorita una canción Una balada Una canción Romanticona suave No es lo que está Comercial Hoy en día No es lo que más se vende Entonces Siento que puede ser Siento que puede ser Un riesgo Yo lo que quiero Hacer ahorita Es superar Esa expectativa Que tiene la gente Con una segunda Y tercera canción Saber que puedo Dar más de mí Puedo dar más a conocer Y más que nada Y más que nada Yo creo que más que nada Analizar a tu público ¿No? Que es lo que les gusta Que es lo que quieren Y que es lo que bailan También en esta última época Que no está más tanto Como para música triste Más bien queremos alegrarnos En cuestión de nuevos proyectos ¿Tienes algún nuevo proyecto En mente O colaboraciones Con artistas? Todavía colaboraciones No tengo Pero sí pienso Tener el próximo año Pienso lanzar Pienso lanzar Quizá una Un par de canciones más Por mi cuenta O sea Solamente yo cantando Estoy trabajando Con un gran equipo Que me está ayudando Para la siguiente canción Y la siguiente canción Es más romanticona Es más romanticona Pero también puedo decir Que es más Más movida Y estoy segurísimo De que va A superar Las expectativas Que tiene la gente De una segunda canción Para que estén pendientes Para que estén pendientes A las redes Porque se llena Estamos preparándonos Estamos preparándonos Y yo siempre he dicho Que no se deberían decir Las cosas todavía Porque se pueden hacer aguas Si no están todavía En concreto Entonces no quiero Dar falsas expectativas A la gente Las cosas pasan Pueden pasar Que digo Pueden pasar adversidades Que Atrasen el proyecto Dios no quiera Que pase eso Claro No nos podrías dar Ni una fecha Ni un año Nada todavía Ah no Eso sí Eso sí Eso sí El año sí La fecha sí Claro que sí O sea Pienso secarla justamente Antes de que se acabe el año Quizá Entre noviembre A finales de noviembre A diciembre A todo diciembre Es súper rápido Es súper rápido Para Para la diferencia Entre Entre me sabes bien Y la nueva canción Es muy rápido Lo que tú vas a sacar Y pues Bien concentrado En tu carrera Ahora con el tema De Salir adelante ¿No? Como artista En esta pandemia ¿Vas a realizar Eventos virtuales? Tal vez tienes Presentaciones pendientes De forma virtual ¿O todavía esperamos Un poquito Para lanzarnos De forma presencial? Bueno sí Dado A la pandemia Todos Nos 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 hemos visto Un poco Pues Pues afectados Dada que No es lo mismo Estar en modalidad virtual Que presencial Dar todo lo de conocimiento Presencial Estar con ustedes Conversando en vivo La verdad Sería un honor Pero Pero sí Por ahora Estamos Estamos haciendo Todo Todo de forma online Si pienso Pues A más de que se acabe El año Ver alguna presentación En vivo De forma presencial Solamente que Estamos todavía Programando la agenda Para que Estamos viendo Y estamos viendo Que fechas Cuando se puede Más que nada Ahorita Me tengo que Tengo que darme El reconocimiento Tengo que Darme a conocer Frente al público Entonces Solamente se puede Virtualmente Estoy vendiendo A mi entrevista De forma virtual Y pues Claro No es lo mismo Claro está No es lo mismo Soy un artista nuevo Que recién empieza esto Entonces Se está Se está logrando La verdad Es que Me está yendo bien Con las entrevistas online Si te digo Soy primerizo No sabía Qué tal me iba a ir No sabía Pero Estamos Estamos haciendo Las cosas bien El proyecto Está Encaminando De buena forma Entonces Entonces Solamente Solamente Esperarlo mejor Y con la constante Fe y dedicación Vendrán Futuros proyectos buenos Que den los mismos Resultados positivos Que está dando La canción de ahorita Y con todo el apoyo De la gente Claro Claro que sí Y bueno Yo creo que un artista Se hace de su fe Y de su constancia Y también de su Ánimo Así que el día de hoy Pared No sé si tú quieres Tal vez cantarnos Un poquito de tu canción Me sabes bien Si Lo deseas hacer ahí Para tu público Que tal vez no ha visto Todavía No ha visto el video No ha escuchado la canción Y para tus fans Obviamente Que te están viendo No les puedo decir que no Claro que sí Sin duda alguna Un cuelito ya Dale Siento yo Que solamente Faltan tus besos Hoy Cuando me duermo Y cuando despierto Perdón mi amor Mi corazón Tiene que hablar Me puedes perdonar Por cada segundo En que te vi llorar Eso es lo que digas Que la flor Está de más Está de más Está de más Qué bestia Me he quedado sorprendida Pero sorprendida Porque es realmente Igualito Que en el video Igualito No hay nada De efectos En esa voz maravillosa Que tienes Y te felicito Realmente Porque Los artistas jóvenes Son lo que necesitamos Ahorita Y la música Sobre todo Que diga Cosas Del corazón Cosas del amor Y que sea siempre Todo con respeto Hacia Hacia todo tu público Así que A continuación Vamos a presentar Unas fotos Y tú nos vas a ir Explicando De qué se trata Cada una de ellas Ok Me coge de sorpresa Pero bueno No creo Pero Ahí ya tenemos Listas las fotos Ya nuestro Querido productor Nos va a ir colocando Y yo me imagino Que es acerca De tu carrera Y pues Te van a traer Recuerdos Y Nos demoramos Tal vez Un poquito Pero Ya estamos Ya estamos ahí Con las fotos No pasa nada No te preocupes Aquí presente Cuando quieran Con todos los ánimos Del mundo Mi querida Diana Claro que sí Hasta eso ¿Cómo te pueden encontrar Y cómo pueden ver Tus fotografías En redes sociales? Sí, claro En mis plataformas musicales Sin contar a YouTube Estoy como Fares Nombre de pila Nombre artístico Y en redes sociales Tales como Twitter Facebook Instagram Y YouTube También Estoy como Fares Music Fares Music Para que estén pendientes De lo que se venga Porque como les comenté Vienen proyectos Somos momentos interesantes Y pues Increíbles La verdad que sí Y en el tema de YouTube Esperamos más videos También Claro que sí Hasta mejores Hasta mejores Porque La próxima canción ¿Iba a tener video también? Debería 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 De tener Estamos conversando Para ver cómo se lo puede hacer Pero Estoy muy seguro que sí Porque como te comenté La segunda canción Está espectacular Y pues Entonces Sí Es muy Pero que muy probable De que tenga video Y pues Va a estar Más pensado Entonces Va a ser muchísimo mejor Porque Porque me sabes bien La verdad es que me tocó correr Me tocó correr bastante Para hacer video musical Cuando yo lanzé la canción Todavía no tenía el video Imagínate Entonces Entonces Eso era un poquito No era beneficioso Porque Lancé una canción Sin video Es como Yo pienso que sin un video No se puede hacer mucho Entonces Me tocó reaccionar muy rápido Y se hizo Y lancé Pues el video De me sabes bien En cambio Con este Ya va a ser todo Mucho más organizado Claro que sí Bueno Nosotros También como artistas Yo creo que es un gran placer El tener un club de fans ¿No? Y las chicas Y los muchachos Que te conocen Desde que eras pequeño Pues qué les dirías A ellos Que han seguido Tal vez Ese camino De querer salir A veces tener nervios A veces estar Con duda De ser o no ser artista Y que te ven Que ya lo decidiste Bueno Yo pienso que El éxito No viene de esto De pues Poder darte Lo que tú quieras Con Con el dinero que tienes Me refiero a que No deberías hacer algo Que no te guste Solamente para Poder tener plata Solamente para Un estatus social Porque así Tienes alguna gente Entonces A eso Eso yo pienso Que no lleva A la felicidad Lo que lleva A la felicidad Es poder vivir De lo que te gusta Ser a ti En mi caso Sí Mi sueño Mi sueño Más que mi sueño Es mi plan Porque Porque si lo pienso ser Es ser artista Y pues Ser reconocido Y poder vivir De lo que me gusta Ser a mí Y poder saber De que La gente ama Lo que me gusta Ser a mí Lo que yo amo Entonces Ese pienso Que es El objetivo Es la felicidad En su Mayor punto Poder hacer lo que te gusta Y poder vivir de eso Y poder simplemente Ser feliz Todos los días de tu vida Haciendo lo que te gusta O sea No vas a hacer algo Que no te guste Durante el resto de tu vida Solamente para Tener una buena casa Unos buenos carros Pero No vas a vivir feliz Ese pienso Que es el primer camino Es verdad ¿Y tu familia te apoya En este camino De la música? Bueno Más que nada Me tocó Demostrarles Que puedo hacerlo Porque De mi familia Nadie es músico O sea Como te comenté Yo solito Me di cuenta De que me gustaba la música Me compré mi guitarra Y empecé a practicar Pero nadie ha sido música Nadie Nadie digo Ah No ha sido músico Pero Pero me tocó Demostrarles Y pues Comencé haciéndolo Desde que me salí De la De la De la universidad Porque yo me gradué De colegio Al tercer día Después Ya Ya trabajé Y sigo trabajando Entonces Con el trabajo Y con la La universidad No podía hacer Lo que me gusta a mí Que es la música No tenía tiempo Ni siquiera de tocar guitarra Que dije No puedo seguir más Me están explotando Con trabajo Y la universidad No puedo tocar guitarra Que es lo que me gusta Ser a mí Entonces me salí De la universidad Y empecé A componer Y me di cuenta De que me salía bien Era la que tenía que salir Y pues La Se produjo La composición Y salió lo que salió Y estamos Hoy en día Gracias a esa decisión Que tomé Desde Desde que salió Y todo No, sí Dime Todo bien Y ahora ¿Qué les dirías A ellos Que te están viendo Te están escuchando ¿Qué les dirías A ellos En este momento De tu vida Que ya tienes Más o menos Un inicio Al éxito? A mis papás Sí A tu familia A tus seres queridos A esas personas Que están ahí Siempre para nosotros Apoyando Simplemente Les diría Que gracias La verdad Solamente les diría Que gracias Por confiar en mí Porque Al final también Pues su decisión Ok, vamos a intentarlo Hazme Es tu decisión Y pues Si tú estás feliz Nosotros estamos felices Y Lo estamos logrando Están contentísimos De De todos los resultados Y Nunca he estado tan feliz Como 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 lo estoy ahora La verdad Y Le veo mucho a ellos Y tengo mucho Tengo mucho que Pues Agradecerles Por este La verdad Claro que sí ¿Cuáles Son Los Artistas Que tú más Admiras? Intermación Más distinto Que sea Estudiatra Porque Porque Me Me Identifico Mucho Con Eje de De lo que Que él hace Que también Es Tranquilo Algo Relajado Pero No, no No es que no solamente Relajado Porque es romántico Y triste Pero también Eres movido Exacto Quiero llegar a ese punto Y si es Nacional Pero yo que Tres deos Tres deos La verdad Que yo cuando estaba En secundaria Escuchaba tres deos Cuando estaba Yo triste Escuchaba tres deos Muchísimo Y pues Me alegro De por fin Ya poder conocerlos Los conozco Los considero Los considero Grandes personas Y también Rocco y Lasti Porque Lasti También También Que ya los Conozco Los cuatro Son muy grandes Personas John Juan Y Rocco y Lasti La verdad Es que A todos Los admiro Mucho Qué chévere Bueno por cuestiones De tiempo Y un poco De tecnología Que nos acaba De fallar No hemos podido Pasar las fotos Pero yo quiero Que tú des A tu A tu público A tus fans A las personas Que te están viendo Una despedida Pues ahí ya Estamos viendo Un poquito Acerca de tus Redes sociales Una despedida Y un agradecimiento A toda esa gente Que te sigue Que te mira Y por último También Cómo te pueden encontrar De nuevo En redes sociales Y también El número de contacto Para que se comuniquen Contigo En caso de que Necesiten un gran artista Claro que sí Bueno En mis redes sociales Repito nuevamente Me pueden encontrar En mis redes sociales Tales como Facebook Twitter También Instagram Y YouTube Como Fares Music Como se puede ver Reclasado en la pantalla Y en plataformas musicales Como Spotify Y Apple Music Estoy solamente Como Fares La verdad es que Les doy las gracias Mucho A Delivery TV Y a mi querido Tito Por darme la oportunidad De estar aquí Y darme Es un esfuerzo Espacio Para poder conversarles Acerca de mi persona Y lo que me conforma Como un artista Sobre mi sencillo Me sabes bien La verdad Repito nuevamente Soy una persona Que le gusta Dar mucho las gracias Entonces Gracias por mí Y por darme la oportunidad De estar aquí Es todo un honor Por estar en Delivery TV Y cuando ustedes quieran Voy a estar aquí presente Repito Con todos los ánimos Del mundo Siempre para Dar lo mejor de mí Por ustedes Eso sin duda Siempre Hoy Hoy Mañana Toda la vida Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Por ser un representante De los artistas jóvenes En el Ecuador Y pues claro Mis queridos amigos De Delivery TV Este ha sido Una nueva entrevista Con un nuevo artista Les invito a que visiten Sus redes sociales Pueden encontrarlo En Facebook En Instagram En Youtube Así que no tienes Escusa Para no escuchar La música De nuestro país Y estos artistas nuevos Que están saliendo Hacernos representación Internacionalmente también Les agradecemos muchísimo Por haberse conectado A esta transmisión Y muchísimas gracias Fares también Por estar con nosotros Compartiendo tu música Nos vemos En una próxima Emisión Chao Chao Un gran abrazo Mil abrazos Cuídense muchísimo Bye bye